Vamos ahora a recibir a Germán de Agosto, economista, para hablar del mercado laboral. Germán, bienvenido. ¿Cómo estás? ¿Cómo andás, Pilar? ¿Todo bien? Muy bien. El tema del trabajo siempre es un tema que nos ocupa y nos preocupa también. ¿Cómo son? ¿Cómo podemos analizar los últimos datos? Los últimos datos que fueron publicados hoy corresponden al mes de febrero, o sea que ahí siempre tenemos ese rezago, estamos analizando lo que pasó en febrero, y lo que tenemos es, por el lado de la demanda, o sea, por el lado del empleo, por el lado de la ocupación, lo que pautaron estos últimos datos es que hay aproximadamente 9.000 empleos menos de lo que había en el mes de enero. Eso quiere decir que si miramos la tendencia, y ya nos salimos de la comparación mensual y miramos un poco más la tendencia para ver hacia dónde va, lo que tenemos es que la recuperación del empleo que se venía insinuando después de lo que fue el piso que atravesamos el año pasado, se viene enlenteciendo. O sea que esa es por el lado de lo que es la demanda o por el lado de lo que es el empleo. Si lo mirás por el lado de qué es la actividad, por el lado de la oferta laboral, o sea, como el otro costado del mostrador del mercado laboral, también los datos de febrero pautaron una caída de la actividad, lo que tiene como un efecto amortiguador sobre la tasa de desempleo. Además, hay un conjunto importante de la población que todavía no está buscando empleo de forma activa, o sea que son inactivos, y el motivo que esgrimen es justamente que es por la coyuntura de la pandemia. O sea que a medida que se vaya normalizando, esa búsqueda activa de empleo va a suponer una recuperación por el lado de la oferta, que lo que va a ir generando es una presión creciente al alza sobre el desempleo, que es lo que ahora estamos viendo en la placa. Lo que tenemos a partir de la interacción entre la demanda, entre el empleo y la oferta, la actividad, es justamente un incremento del desempleo, que subió cuatro décimas hasta 11,1%, justamente porque el empleo cayó más de lo que cayó la actividad, y eso supone que hay aproximadamente 198.000 personas desocupadas con datos a febrero. Eso supone un incremento de 6.000 personas en relación al mes anterior. Si miramos de vuelta, vieron que hay como una tendencia más firme, que es lo que nosotros tratamos de mirar para salir con un poco del ruido mensual de la serie. Lo que pauta esa tendencia es que hoy el desempleo está en el nivel más alto desde el año 2006, o sea, 15 años para atrás. Ese por el lado de lo que son los principales indicadores, tasa de ocupación. ¿Cómo afecta además en el caso de las mujeres y de los hombres que siempre está, bueno, las mujeres tienen un mayor nivel de desempleo? Enfrentan peores indicadores, y además la pandemia ha exacerbado eso. Cuando vos mirás el desempleo, lo que tenés es que también en el caso puntual, cuando lo mirás por género de las mujeres, hay como también ese efecto amortiguador, que es un efecto negativo porque está escondiendo cuál es el fenómeno que está operando de verdad, que tiene que ver con que la tasa de actividad bajó bastante en relación, principalmente por lo que tiene que ver con las tareas de cuidado, y con todas las tareas que tuvieron que comenzar a hacer, cuando, por ejemplo, los centros educativos o los centros de cuidado pasaron a estar cerrados. Todas esas tareas pasaron a quedar restringidas a la órbita del hogar, y eso tiene un impacto principalmente sobre el costado de la actividad. Pero cuando vos lo mirás en términos globales, lo que está haciendo la pandemia es algo que en realidad está profundizando, exacerbando brechas estructurales que tiene el mercado laboral, y que se ve muy claro en términos de género, entre hombres y mujeres, también se ven por tramos de edad, afectando con una mayor afectación sobre la población más joven. Por ese lado, es lo que tenés de los principales indicadores, los indicadores tradicionales de demanda, el empleo, de oferta, la actividad, y el desequilibrio que es la tasa de desempleo. Pero lo otro que resulta interesante, y que forma parte del conjunto de datos adicionales que introduce el INE en el marco de la pandemia, es justamente cuál es la incidencia del teletrabajo, dentro de lo que ha sido la población ocupada. Y lo que uno esperaría ver, a la luz de lo que ha sido la evolución, o la situación sanitaria, son niveles un poco más altos del teletrabajo, que en realidad ha permanecido, como se ve en el gráfico, bastante incambiado en los últimos meses. Y está muy por debajo de lo que fueron las tasas de incidencia del teletrabajo en los meses de abril y de mayo del año pasado. O sea que, en realidad, uno esperaría ver como una respuesta mayor del teletrabajo, dado el deterioro que se observa en los últimos meses en el frente sanitario. Pero, por ahora, los datos vienen mostrados todavía una incidencia relativamente estancada de lo que es el teletrabajo, en torno al 10 al 11%. Datos que nos dejan pensando. Es un primer corte de lo que es estos datos que se presentaron hoy respecto a febrero. Y, bueno, ya solo con el primer dato de que estamos a un nivel similar a 15 años para atrás, impactan estas cifras. Gracias, Germán. Bezamos. Gracias.